Vamos ya con el sarténazo, el número 24.720. ¡Nueve, Daniel! Chicos, ¿qué pasa con Mirta? ¿Vuelve o no vuelve? Yo quiero que vuelva. Me gusta Juana, pero me gusta... Pero ella dijo, habló Mirta. Finalmente, quien habló fue Adrián Suar. Adrián Suar, viste, que está promocionando la película. Tú no tienes que llamar a su amigo Nacho, que le tire la puerta. Ah, el otro día me comuniqué con Nachito. Espero que sigas bien, que después te mensajeo a ver cómo estás de tu recuperación. Bueno, el tema es que Adrián Suar, como viste, está haciendo un periplo promocionando su película. ¿Qué periplo? La de Gabriela Toscano con Soledad Villamir. Bueno, una película que iba a estrenarse en marzo. Finalmente se estrenó una plataforma. Ahí está, ahí me salió. Siempre me olvido cómo se dice. Bueno, habló con los colegas, siempre hay que nombrarlos, de por si las moscas de la 1110, que es la radio de la ciudad, y que le preguntaron qué va a pasar con Mirta. Y él contó que habló con Rosa María. Dijo así, con Rosa María he hablado. Dijo, la adoro, yo quiero, a medida que ella quiera... ¿Quién es Rosa María? Rosa María es Mirta, se llamaba Rosa y yo. ¿Viste que había un tema que dice Rosa María? ¿Quién es Rosa María? Claro, se llama Rosa María. Ah, bueno. Un beso a Rosa María. ¿No es cierto? Martín Suárez. Bueno, dice, he hablado, la adoro, yo quiero, en la medida que ella quiera, que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana. ¿Se le va bien a usted? Sí, nos llevamos bien nosotros. Bueno, la idea de él es que a lo mejor, y de ella, de Mirta, es que Juana... Escuche la idea, ¿no? Re original. Que Juana haga los sábados a la noche. A Mirta no le gusta mucho el domingo. Lo que pasa es que si ella hace el sábado a la noche y el domingo, tiene poco... Queda cansada. Exactamente, para descansar. Entonces, buena idea, porque Juana lo está haciendo muy bien, y Mirta podría retornar, que siempre es un placer verla a Mirta. Qué importante es divertir a la gente. No, Mirta, te mandamos un beso. Mirta, ¿vos sabés que ella nos salió desde marzo? Creo que desde el 20 de marzo. Ni al balcón, dijo, muy bien informada. Bueno, no se viene a cuidarse. Y Juana no está yendo a la casa. ¿Y va a poder...? ¿Vale la pena que Mirta vaya al programa? ¿Y si ella ya se siente bien? Y no sé cómo están los casas acá en Capital. Ahí, ¿no es cierto? Pero bueno... Alarma. Llevando todos los protocolos, me pensé muy bien. Sí, sí, sí. No, porque no... Bueno, sí. Lo que decimos es que ella está en un grupo de mucho riesgo. De riesgo, claro. Viste que ahora, por ejemplo, en Europa, ¿sabés cuáles son los que más están contaminándose con esos 12.000 casos que tienen o 10.000 por el día? ¿Quiénes son los médicos? De 2 a 20 años. Ah, bajo... Son la mayoría. Chicos, chicos. Todos los que estás escuchando que hay 10.000, 12.000, son muchísimos chicos. ¿Estará mutando? ¿Estará cambiando el virus? A lo mejor que sea más tranquilo. No, dicen que algún italiano científico, médico italiano, que por ejemplo, vieron Berlusconi, que tiene 80 y pico, 84, creo, 84 años, se agarró el coronavirus, está bien, y dice que si lo hubiera agarrado hace 3, 4 meses atrás, lo mata. Por eso. Pero que el virus lo que quiere es vivir, entonces que no te mata, te va... Se va como adaptando en los cuerpos. Adaptándose a decir, necesito los seres humanos vivos para yo vivir. Entonces, y bueno, a lo mejor es más resistible y nos vamos a tener que acostumbrar. Ojalá que vuelva, todos queremos que vuelva. Sí, obvio. Que se cuide mucho. Y llevando todos los protocolos, con todo desinfectado y las distancias, ¿no? En la mesa. Chicos, bueno, le mandamos un beso grande a quién? A Mirta. A Rosa María. A Juana y a mi amiga Marcela. Es buena, yo la he visto. Y aprovecho para Nachito seguir recuperando todos los golpes en la moto.